Hola, bienvenidos a un video diferente. Yo soy Marisol y mi canal es Orquídeas en el Mundo. Las plantas que usted está viendo son petunias, crisantemos, calibra choas, las pequeñitas, muy parecidas a las petunias, pero una variedad diferente de planta. Y también begonias de canastas. Estas son begonias tuberculosas. Todas estas plantas que usted está viendo en este momento se riegan solamente si la tierra donde están sembradas, ellas, está completamente seca. Si usted las riega en exceso, se pudren desde el tallo. En el caso de las petunias y las begonias, lo que pasa es que empiezan a botar todas las flores y se hace la planta aguadosa. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los maravillosos simbidiums. Vamos a hacer el trasplante de dos plantas de estas variedades bellísimas de orquídeas. Y usted sabe que yo adoro los simbidiums. Todas estas son plantas bellísimas, orquídeas divinas y con floraciones espectaculares. Debo de recordarles que los simbidiums son orquídeas que se siembran en el tamaño de la maceta de acuerdo al tamaño de la planta. Si está pequeña, no hay por qué ponerla en una maceta grande. Lo primero que vamos a hacer es abrir la maceta donde tenemos nuestra planta. Puede ser una maceta en la que venía del vivero desde que la compramos o también puede ser una maceta en la que nosotros ya la teníamos anteriormente. Pero cuando se necesita trasplantar un simbidium o cualquier orquídea de bulbos, lo que hay que ver es que tenga nuevos brotes para asegurarnos que ella no está dormida. Porque si está dormida, no hay nuevos brotes, significa que usted va a estresar más la planta y ella pasará probablemente unos tres años sin darle nuevos brotes. De ahí es donde la gente dice, la trasplanté y no volvió a echar ni un brote ni nada. Nunca sabemos que vamos a encontrar adentro. Así es que es importante poco a poco. En este caso, estas dos simbidium son dos orquídeas en diferentes estados. Así es que lo que voy a hacer yo es utilizar dos variedades de sustrato y dos diferentes inraizantes o fertilizantes. Recordándoles que usted va a utilizar lo que usted tiene a la mano, no tiene que usar solo lo que yo digo. Bueno, también, pero es importante, vea. En este caso, la primer simbidium que yo estoy trasplantando, mire, podemos observar que la condición de sus raíces no es nada beneficioso para que la planta siga creciendo saludablemente. Así es que lo que tenemos que hacer es que limpiarla completa. Limpieza significa quitar todo lo malo. Vea, el velamen está ahí, pero las raíces, si usted observa esta variedad de orquídea, las raíces son bastante gruesas. Y mire, aquí le pegué un poquito la raíz, el forro de la raíz y puede ver que el velamen es el único que existe ahí bueno. Y aquí verá usted por qué. Como le repito, mire, ahí está una ligosa que es la que se han dado comiendo y chupando todo lo fresco que la orquídea tenía, todo lo bueno. Mire cómo tiene los bulbos de mordidos de las orillas, así es que vamos a dejarle solamente lo bueno. Vamos a quitar todas esas raíces malas y los bulbos mordidos, por supuesto, vamos a quitar la ligosa. No siempre tenemos que tener ligosas o caracoles en nuestros hogares. En ocasiones, ahí venía ya y estas animalitas son bien astutas para esconderse. Vea, ahí está el nuevo brote, ya está limpia y le quité todo lo podrido y todo lo malo. Los bulbitos que vamos a dejar son los que están verdecitos o los que no están podridos ni mordidos. En este caso, los invidiums son orquídeas bien resistentes y el sustrato que voy a utilizar para ella es un sustrato que va a retener un poquito de humedad. ¿Por qué? Porque si usted observa, le quité casi todas las raíces malas y le he dejado unas poquitas raíces buenas y eso le ayudará. Este es el sustrato, tierra mixta, tierra, tierra cualquiera de plantas con corteza de pino y un poquito de perlita. También puede usar hidropor o como le llamen en su país, en otros videos míos lo puede ver también. Lo importante es que esta variedad de invidium se adapte, es una orquídea bastante resistente. Esta es la otra orquídea, invidium también, completamente diferente el estado de esta planta. Esta tiene cinco nuevos brotes, los bulbos viejos están verdecitos y ella está bien saludable. Lo puedo ver de solo que he abierto la maceta vieja donde estaba. Y vea, lo que voy a hacer es quitarle, esta estaba en pura corteza de pino. Mire, quitarle todo y tenía un poquitito de corteza de coco molida, que se conoce también como turba, ¿verdad? O pit moss en inglés. Entonces, bueno, eso es lo que tenía. La vamos a limpiar bien. Yo cuando hago un trasplante, especialmente de orquídeas con bulbos, le quito todo eso seco, lo podrido. Pero en este caso, hay que hacerlo con mucho cuidado porque, le repito, las raíces están todas buenas. La mayoría, y acá lo va a ver ya cuando la tenga bien limpia. Este es un proceso que hay que hacerlo con tiempo. En el video ustedes lo ven corto porque aún así ya ve que muchos dicen que yo mucho bla, bla, bla. Pero después es donde surgen tantas preguntas porque no ponen atención en lo que yo ya les dije aquí en el mismo video. Mire, la razón es que hay que quitarles todo lo malo. Lo malo no es que las raíces hay que arrancárselas todas. Si están buenas, no veo yo motivo para quitarlas. Lo podrido, lo seco, sí. Pero, una vez más, este cimbidium no tiene nada podrido. Eso seco es de los bulbos que ya florecieron. Y miren, aquí está ya lavada. Lo que le pelé, esas poquitas raíces que solo puede ver el velamen, esas eran las únicas que estaban malas. Aquí no encontré ninguna ligosa, ninguna babosa. Está completamente limpia. Tiene cinco nuevos brotes y los bulbos viejos que fueron los que florecieron están divinamente verdecitos, sin arrugas ni daños de nada. Vea, las raíces de este tipo de orquídeas son así, blanquitas, cuando están bien nutridas. Un poquito color hueso diría yo que son. Vea, y están gorditas y bien nutridas. Así es que en este caso vamos a utilizar un sustrato que drene bien fácil, que no retenga humedad. ¿Por qué? Porque esas raíces están bien nutridas. Los bulbos están preciosos. Y vea, le vamos a dejar dos pulgadas del margen de distancia de la maceta. Una maceta con la profundidad necesaria para que ella siga enraizando. Corteza de pino, carbón y piedra de río es lo que voy a utilizar yo de sustrato en esta orquídea. ¿Por qué? Porque esta orquídea está completamente sana. Ella lo único que necesite es un sustrato de drenaje fácil. Y para regarla voy a utilizar mi té de orégano que todos ustedes conocen mi receta. Si nunca la ha visto, le invito a que revise mi lista sobre recetas naturales. Ahí en esos videos usted puede ver todo lo que podemos usar en nuestras plantas que les benefician y no necesita estar gastando tanto en abonos sofisticados. Miren, le pongo una base del sustrato que ya lo tenía yo acá mezclado. Y le ponemos y solamente rellenamos la maceta más nada. Lo único que hay que hacer es asegurarnos que los nuevos brotes van a quedar hacia adentro porque ellos son los que van a seguir creciendo. Los bulbos viejos, a mí no, yo no soy de dividir mucho orquídea. Es decir, ustedes saben que tengo cimbidiums a escoger porque me encantan. Son una de mis orquídeas preferidas. Aparte que son orquídeas bien resistentes. Miren, rellena completamente. Ya quedó ella ahí lista para seguir creciendo y regalarme floraciones de los nuevos bulbos. La riego con mi té de orégano. Los cimbidiums son orquídeas bien resistentes. Todas estas están afuera y ustedes saben que yo vivo acá en un estado donde cae nieve casi todo el invierno. Así es que ellas resisten bastante. Lo que no resisten son las mordidas de los caracoles y las ligosas y debemos de cuidarlas de ellos. Muchas gracias por ver mi video. Espero les ayude. Sus comentarios siempre son bienvenidos referente a mis videos y lo que yo practico con mis plantitas. Un abrazo fraternal a todos. Se les quiere gratis.